El periodista Jorge Luis Camero fue baleado el jueves 24 de febrero en una localidad del norte de México, convirtiéndose en el séptimo comunicador asesinado en el país en dos meses, que han sido considerados los más violentos para la prensa mexicana. Camero, quien dirigía el portal de noticias El Informativo, recibió varios disparos con un arma de fuego cuando se encontraba dentro de un gimnasio en la Colonia Libertad del municipio Empalme, en el estado norteño de Sonora, anunció la Fiscalía General Estatal. En el lugar se recolectaron ocho casquillos de bala calibre 9 milímetros. El periodista se había desempeñado hasta hace unos días como secretario particular del alcalde del municipio de Empalme, cargo que dejó para retomar su actividad en el portal de noticias, señalaron medios locales. En los primeros dos meses del año, otros seis comunicadores han sido asesinados. Uno de ellos, Marco Ernesto Islas Flores, se había retirado del oficio meses antes. Los asesinatos a periodistas han desatado protestas en varias ciudades de México y reacciones de rechazo de diferentes organizaciones de defensa de los derechos de los periodistas.